Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal y hoy toca doble jornada de Euroliga, doble jornada de partidazos, doble jornada de polémica, doble jornada de todo, de todo, o sea, quédate, disfruta, siéntate, palomitas, cerveza, patatas, lo que tú quieras, que vamos a empezar así, 6 partidos, 2 duelos españoles, canastas ganadoras, polémica, derrotas inesperadas, todo, este vídeo lo tiene todo, así que no te vayas, siéntate, que empezamos ya, pero antes, ¿estás suscrito? Yo creo que no, por favor, suscríbete, te lo agradecería, ayudas a que crezca el canal, ayuda a que YouTube te diga, oye, que este vídeo sale, que el chico de la canasta ha sacado un videazo, así que dale like si ya estás suscrito, y si no, te suscribes y das like, como siempre, y por favor, si hay algo que no te gusta, déjamelo en comentarios para ir mejorando, ahora sí, de verdad, empezamos, vamos a hablar del primer partido, la primera jornada, jornada 27, un Olimpiakos-Barcelona, mano del, no sé, ¿cómo se llama ahora el pabellón? Siempre me lío con el de, el de Bacaville, pero bueno, un partido donde, ya lo digo, el Barcelona pierde 77-70, y lo mismo que voy a explicar en este partido, spoiler, pasa en Fenerbahce, así que, quédate. Vale, vamos a empezar, Olimpiakos es un equipo que está serio candidato a la Final Four, es un partidazo, Barcelona se presentaba después de una derrota rara en Zaragoza, y el primer cuarto de los azulgranas fue espectacular, fue muy bueno, muy serio, y al arranque del segundo cuarto, con una canasta de rocas a izquierdas, se pone 11 arriba, a partir de ahí, spoiler, el Barça ya no está en el partido. ¿Qué pasa? No lo sé. El Barcelona, cuando juega contra equipos físicos, cuando empieza a embarrar, a hacer partidos físicos, lentos, barrosos, no sé cómo explicaroslo bien, el Barcelona no está cómodo, empieza a ponerse nervioso, empieza a tener como una losa encima, le entra la ansiedad, y empieza a no tener tiros, con unos altos porcentajes, ahí, los porcentajes en tiros de tres, luego, cuando se acerca, toma de decisiones un poco raras, no acaba de cerrar el partido, y Olimpiakos, cada vez que tenía que meter puñalada, metía machete, y se cerraba el partido. Entonces, ¿qué os voy a decir? Un partido que se podría haber perdido, sí, que te deja ahí una imagen de que no llegas, que te falta ahí un puntito, ¿no? Y entonces, aquí, pues bueno, Maquisic sube el mejor, la Lensaki con 4 de 5 en triple, por parte del Barcelona, pues muy bien Saldi ofensivamente, defensivamente no me acaba de convencer, muy bien Mirotic, y nada, eso, que nos faltó, le faltó un poquito para llegar, ¿no? Y bueno, y ese es el partido, ¿no? Es un querer, pero no poder. Le faltó cerrar, le faltó no tener, tener esa suerte, por decirlo así, de meter esos tiros para acercarte muy bien, porque cuando el Barcelona, como ya decía, se acercaba de dos, Olimpiakos llegaba, y ¡pum! Machete. Lo hablamos en el vídeo anterior con Jon Hernández, te lo voy a dejar por aquí. Míralo, sé que es una hora, y es una hora de tu tiempo, pero échale un vistazo, porque hablamos de muchas cosas, empezamos del Barça y hablamos de todo, te va a gustar seguro. Vale, ya después de esta publicidad, vamos a seguir hablando del partido de un Valencia-Armani, un Valencia-Armani que, podríamos resumirlo también, que es muy parecido al partido de los valencianos con el de los Olimpiakos de la semana anterior, de la jornada anterior. Valencia entra muy fuerte, entra muy serio, compitiendo de tú a tú contra Armani, un Armani que, si no me equivoco, ahora, a sábado, que estoy grabando este vídeo, creo que lleva seis victorias seguidas, está intentando llegar al top 8, lo veo complicado, pero aún yo le dejo ahí, dentro de un par de jornadas, pues ya podremos decir que sí o no, pero ahí está. Y el Valencia, con Josep Puerta al principio, con Duby atacando desde afuera y desde dentro, con un Harper ahí, que va pudiendo, pero no pudieron hacer con la exhibición de Napier, con 28 puntazos, unos triples en el último cuarto que dieron ventaja, ¿y qué ocurrió? Pues como lo estaba explicando, igual que contra los Olimpiakos, se va al descanso, con un merecido, para mi punto de vista, ventaja de poquitos puntos, pero ventaja en sí, pero el tercer cuarto, no sé qué pasa, se cierran ahí las ideas, se va la luz, no sé qué les pasa exactamente, ya no se les intentan cómodos, no pueden igualar el tono físico del rival, y empiezan y bajan y reciben un parcial, para mí, bastante clave, como con el contra de los griegos, ¿no? Estamos hablando de un parcial 13-26, que está ahí, ¿no? Que está ahí, que marcó mucho, ¿no? Luego el último cuarto lo intentó, con un gran parcial 29-23, y se quedaron ahí, con un triple de Chris Jones, que se puso uno arriba, ¿no? Pero al final el marcador fue 84-88, fue un casi, le quedó nada. Y vamos con el partidazo de la jornada 27, que es el duelo español entre Madrid y Baskonia en el Wisin, un partidazo, vamos a decirlo así de claro, para mí lo disfruté mucho, no voy a negar, un tuatún cara a cara, cada uno con sus armas, un Thompson espectacular, con 18 puntos y 14 asistencias, si no me equivoco, un partido que, ¿cómo decirlo? Tuvo de todo, ¿no? Bueno, el Madrid estuvo ahí, ventajas de Baskonia, ventajas de Madrid, fue un tuatún cara a cara, que se edifició en las últimas posesiones, así de claro, donde es cierto que el Baskonia recibe, va en ventaja en el tercer cuarto de 7, 8, 9 puntos, ahí entra Musa, que acaba muy bien, con 21 puntos y 26 de valoración, y en el último cuarto como que está el ritmo, el flow para los blancos, ¿no? Y un par de decisiones con dos triples de Howard, que no había entrado muy bien en partido, bien defendido algunas veces por el Madrid, y algún triple de Costello, vamos a hablar de ese triplazo de Costello, pero que está ahí, ¿no? Y al final se decide todo en dos jugadas, que las voy a explicar ahora. ¿Cómo decirlo? A ver, con empate a 81, perdonad, con empate a 81, el Madrid ataca, bastante estático, con Nigel Walsh, William Walsh arriba, en cabecera, y esperando, y acaba la jugada con un pase muy bueno, de Tabárez, dentro de zona, nada, a 30 centímetros del aro, o sea, muy cerquita del aro, y lo voy a decir, voy a ser sincero, en directo, esa jugada, yo lo digo, recibe, deja la pelota, llega Holmes, y patapón, tapón, en directo, yo pensaba que era ilegal, ¿os lo digo así de claro? Bueno, yo pensaba que era ilegal, en directo, pensaba que estaba bajando esa bola, que Tabárez, la deja, o sea, la deja, pum, para abajo, su brazo, es su guarro, y hace pum, y está en trayectoria descendente, ¿no? Entonces, yo, para mí, eso era tapón, luego, no se pita tapón, o sea, la ilegalidad, se continúa, Chus intenta hacer challenge, pero como el partido no está parado, no se puede revisar, una jugada, donde Thompson, empieza a caracolear, empieza de esto, y hace una entrada, vuelve para, y hace un pase en bombilla, a Costello, Costello, suelta la bola, lo tengo clarísimo, suelta la bola, y mete el triple, a falta de cuatro décimas, y los árbitros pitan un 3 más 1, mete el triple, y acaba el partido, pues con el 81-85, ¿no? para mí, yo no hubiera pitado esa falta, es cierto que falta, que se puede pitar, entra en caída, cuando invade la caída de Costello, Rudy, pero yo no hubiera pitado falta, falta un segundo, ya, me vas a decir, el aberrage, y todo, sí, ya, pero no sé, me faltó algo, ¿no? y vuelvo a decirlo, luego, cuando en esa jugada, se vio una repetición, del tapón de Holmes, a Tavares, y ahí ya tuve dudas, ahí ya tuve dudas, porque en esa repetición, que fue una mierda, porque eso no fue una repetición, de una cámara que no acabó de movimiento, y no me lo pusieron 3 segundos, a mí me dio la impresión, ya en esta, tuve dudas, de que si estaba la pelota bajando, porque parecía ser que cuando con tanta Holmes, Holmes, perdón, con la pelota, Tavares aún tiene la pelota en la mano, o sea, es como si hubiera hacer un mate, y la pelota entra, ¿no? Entonces, la pelota, o sea, la pelota está aún en contacto con Tavares, me estoy explicando fatal, pero lo siento, vuelvo a empezar, creo que los árbitros pensaron que era un tapón, en el mate, no un tapón, ilegal, como yo pensaba, con el balón ya suelto, y cayendo, creo que esa es la sensación de los árbitros, tampoco, he visto por redes, mucha gente hablando de esta jugada, a ver, para mí es crucial, ¿no? Porque está ahí, no sé qué hubiera pasado, ¿no? Entonces, ahí está, yo quería dejar mi opinión, siempre sincero, y la verdad que en directo pensé, ya cuando veía esa repetición, caca, ya tengo más dudas, y ahí se queda la cosa, ¿no? Pero, ojo, triplazo, ojo cómo acabó el partido, o sea, un partido, el mejor partido de la jornada 27, de los tres que hemos hablado, ¿no? Y ya empezamos con la jornada 28, y empezamos, pues, con un Madrid-Valencia, repetía Madrid en casa, repetía duelo español, y repetía el partido, el partido acaba en 95-91, pero puedo decir que para mí, más controlado, o sea, la sensación un poco más controlada, que con Masconia, y un partido que se decidió por pequeños detalles, donde Gaby Deck fue el mejor, con 18 puntos y 27 de valoración, y Chris Jones acabó con 19 puntos y 27 de valoración. Fue un cara-cara que se decidió por pequeños detalles, donde el Madrid estuvo cómodo, el Valencia, perdonad, intentó, hay que decirlo, y vemos los parciales de los cuartos, estamos viendo que el Madrid lo gana, los dos, 24-20, 25-20, se va nueve arriba, y en el tercer y último cuartos son para los Naranjo, 22-25, 24-26, ¿no? O sea, yo creo que el Valencia Basket está compitiendo, el Valencia Basket está compitiendo con lo que tiene, y ya es mucho, está, si no me equivoco, a dos derrotas, a dos victorias del corte del top 8, aunque ya, aún depende, a ver qué tal, pero que no, que no lo den por muerto, y el Madrid muy bien, el Madrid se rehizo de la derrota contra Baskonia, y la verdad que estuvo, pues a mí siempre me dio la sensación que el Madrid tenía, aunque se iba acercando Valencia, un poco el partido controlado, ¿no? Más que con el Baskonia, claro, que el Baskonia tiene esos jugadores que pum pum, par de triples, y como pasó, remontan, ¿no? pero la verdad que fue un partido muy interesante, un partido muy serio, un partido que yo incluso te os podríamos calificar como, como de playoff, y un partido donde, un partido chulo de ver, y el Madrid, pues 1-1, Valencia 0-2, pero, se queda ahí que el Valencia, le queda ahí un puntito, ¿no? para competir, y el Madrid muy bien, ¿no? esta semana vuelve a tener ellos doble jornada, por el retraso, bueno, el aplazado con Efes, que si no me equivoco, me equivoco, juega el martes, no sé si a las 6 o por ahí, será un partidazo, casa del Efes, el Efes que está ahí, que perdió, en la jornada 28, así que, perdió los dos, perdón, contra la Estrella Rojas también en la 27, y se está ya quedando sin munición, ojito, y vamos a ir con el Fenerbahce, Barcelona, como ya os he dicho al principio del vídeo, es un partido exactamente igual a contra los Olimpiakos, ¿qué pasó? el Barcelona entró como un tiro, el Barcelona entró con un parcial 30-18 en el segundo cuarto, en el primer cuarto, tuvo una ventaja, si no me equivoco, de 15-16 puntos, y cuando llegó eso hizo, ¡pum! otra vez, como azucarillo, y volvió otra vez el partido a ser más físico, embarrado, el Barcelona no estuvo cómodo en ningún momento, y acabó recibiendo parciales de 19-10, 24-16, y 20-17, que fueron demoledores, ¿no? el Barcelona le faltó esa frescura, le faltó esa paciencia para atacar, y le faltó, y es que, bueno, el Barcelona parece que quiere y no puede, pero que tiene una mochila con 10 kilos encima, y que va, ¡ah! que le cuesta, ¿no? que no es tan fresco de piernas y de cabeza, ¿no? y creo que eso es un problema, tengo que decir que yo ayer acabé bastante depre, y sabéis que yo se culé, y esta derrota me dolió, o sea, junto a muchos, estamos empatados con Mónaco, que tenemos el Ávarez ganado, y contra el Fenerbahce, perdido, pero, con una victoria de más, y ahí está la cosa, ¿eh? y la ventaja de campo creo que tiene que ser necesaria, yo no digo ir a luchar el primer, el segundo puesto, sino tener ventaja, así de claro lo digo, por, por, los mejores, pues, Nigel Hayes hizo un muy buen partido, eh, con 16 puntos, eh, Satoransky y Lapro muy bien, ahí, sí, con 14 y 2, y el mejor Mirotic con 19, ¿no? Pero, un 9-21, igual que, que contra el, contra el Olimpiakos, que es un porcentaje bajísimo, y que nunca estuvieron cómodos, pues, provocaron esto, ¿no? Que el, que el, que el, que el Fenerbahce jugara lo que quisiera, ¿no? Muy bien, Jonathan Molde con 16 puntos, Marco Goodrich con 15, eh, yo que sé, Haye Davis, Nigel Hayes con 10 puntos, 17 de valoración, siempre sumando, entonces fue un partido, que, que nos faltó eso, ¿no? Le, le faltó, pues, matar, como siempre, pero bueno, eh, queda mucha liga, queda un, ocho partidos, eh, para mejorar, estamos a marzo, y bueno, a ver qué imagen acabamos dando, ya está, y vamos con el partidazo, para mí, de la, de los tres, el mejor, por resultado, muy anotador, 93-102, Basconia pierde en casa contra el Mónaco, un Mónaco que venía sin Mike James, por una lesión en el dedo, o algo así, y la verdad que fue un partido totalmente diferente al del Fenerbahce Barça, este fue un ritmo anotador, este fue un ritmo anotador, fue muy bonito, y un último parcial, 1-15, o una cosa así, de Mónaco, se llevó el partido, ¿no? El cazo a Basconia estaba controlando el partido hasta el final, y por una, y en unos últimos minutos finales, incomprensibles, un apagón total del Basconia, provocó eso, ¿no? Que el Mónaco remontara y se llevara el partido nueve arriba, ¿no? Creo que la diferencia es demasiada, o sea, es engañosa, porque el partido estaba muy igualado, pero estamos viendo que, bueno, otra vez Thompson se la sacó, perdón por decirlo así, con 28 bala opción y 20 puntos y 12 asistencias, vuelvo a decirlo, que Navarro, por favor, sé que no estás viendo este vídeo, pero si lo ves, tráetelo, tráetelo, es que creo que va a ser top este tío, este tío ya está siendo top, y puede ser top, un sato Darius Thompson puede ser algo muy, 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 muy chulo de ver, muy chulo de ver. Buen partido de Chima de Mónaco con el Mónaco, con 26 de valoración y 10 rebotes, con 13 rebotes, perdonad, 10 defensivos, y el jugador que hizo la remontada fue Elio Cobo. No me acuerdo de cuántos puntos metió al final, pero fue espectacular, o sea, este tío es bueno, cuando está caliente y tiene fuego en las manos, se le nota. Y ya está, el partido muy, un partido muy anotador, un partido muy vistoso, que seguramente a todos los aficionados de la pelota naranja, nos ha gustado. Así que, como conclusiones, para acabar ya que el vídeo ya se está haciendo largo, oye, que ha sido doble jornada, tenmelo en cuenta, dale un me gusta, que hemos hablado de esos partidos chulos. Si ponemos aquí, los que salen perdiendo son Valencia y Barcelona, con dos derrotas en los dos. Sinceramente, entre los dos, yo creo que Barcelona sale peor parado, de esta doble jornada, con esas dos derrotas. Sé que eran dos derrotas que eran previsibles, son dos derrotas contra equipos muy buenos, Olimpiakos y Fenerbahce, y que se podían perder, pero no sé, creo que se podía haber competido o dar más, ¿no? Valencia creo que ha perdido dos, pero han competido los dos muy bien. Creo que tuvo, contra el Armani, posibilidades de ganar claramente, pero ese tercer cuarto, como ya hemos hablado, y el Valencia y el Madrid, y que contra el Madrid ahí en casa, la tuvo, no perdió nunca el, la cara al partido, ¿no? Entonces, para mí está un puntito más, ¿no? Luego, Vasconia con 1-1, gran victoria en Madrid, y esta derrota con el Mónaco, si la hubiera ganado, si no hubiera tenido esos minutos, yo creo que hubiera sido jornadón, para ellos. Y luego el Madrid, que les ha derrotado el Vasconia, y esa victoria con el Valencia, ¿no? Le da ahí, le deja ahí, ni frío ni caliente, el Template, ya está. Sigue teniendo un partido menos, que ya lo vamos a hablar contra el martes, y bueno, eso ha sido todo, espero que te haya gustado, si te ha gustado, como te digo, dale un me gusta, dale un like, llámalo como tú quieras, déjamelo en comentarios, y nada, seguid disfrutando de la pelota naranja, y nos vemos en nada, en el próximo vídeo. ¡Ojo! Que se van a acercar cosas, mira, le doy hasta el micrófono, colega, me pongo nervioso, de lo que puede venir aquí, o sea, ojo, yo solo digo eso, ojo, ojo, ahí lo dejo, sígueme en redes, y por aquí, porque se vienen cosas, de locos, ni yo, me lo puedo ni imaginar, así que, chicos, chicas, seguid disfrutando del baloncesto, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego. chicas, 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 chicas,